Bienvenidos al vídeo sobre cómo cuidar los muebles. En este vídeo, te mostraremos consejos prácticos y fáciles de seguir para mantener tus muebles en perfectas condiciones y prolongar su vida útil. Descubrirás cómo limpiar manchas difíciles, proteger tus muebles de los efectos del sol y la humedad, y evitar el desgaste prematuro. Sigue nuestras recomendaciones y podrás mantener tus muebles como nuevos por muchos años. Comencemos. Los muebles son una parte esencial de nuestra vida diaria, ya sea en casa o en la oficina. Además de proporcionar comodidad y funcionalidad, también son una inversión costosa que puede durar muchos años si se les brinda el cuidado adecuado. Por esta razón, es importante conocer cómo cuidar los muebles para prolongar su vida útil y mantener su apariencia. En este artículo, te proporcionaremos consejos y trucos prácticos para el cuidado de diferentes tipos de muebles, desde madera hasta metal, para que puedas mantener tus muebles como nuevos por muchos años. Consejos generales para el cuidado de los muebles. Para cuidar adecuadamente tus muebles, es importante seguir algunos consejos generales que aplican a cualquier tipo de mueble. Aquí te presentamos algunos. Limpieza regular. Limpia tus muebles regularmente para eliminar el polvo y la suciedad que se acumulan en ellos. Utiliza un paño suave o una aspiradora para evitar rayar o dañar la superficie. Mantenimiento preventivo. Aplica productos de cuidado como cera, aceite o pulidores específicos para cada tipo de mueble. Esto ayudará a protegerlos y mantener su apariencia por más tiempo. Protección contra la luz solar directa y la humedad. Evita exponer tus muebles a la luz solar directa y la humedad, ya que pueden causar decoloración, deformación o daño a la superficie. Evitar exposición a temperaturas extremas y cambios bruscos de temperatura. Los cambios extremos de temperatura pueden afectar la apariencia y la estructura de tus muebles. Evita colocarlos cerca de fuentes de calor o frío intenso. Siguiendo estos consejos generales, podrás mantener tus muebles en buen estado por mucho tiempo, y reducir la necesidad de reparaciones costosas o reemplazos. Cuidado de muebles de madera. Los muebles de madera son una inversión costosa y hermosa, por lo que es importante cuidarlos adecuadamente para prolongar su vida útil. Aquí te presentamos algunos consejos para el cuidado de muebles de madera. 1. Limpieza y mantenimiento para diferentes tipos de madera. Asegúrate de usar productos de limpieza específicos para el tipo de madera de tus muebles. Algunas maderas como el roble o el pino son más resistentes que otras, por lo que pueden necesitar un mantenimiento diferente. 2. Consejos para mantener el brillo y prevenir rasguños y manchas. Para mantener el brillo de tus muebles de madera, utiliza una cera o pulidor específico para madera. También es importante proteger tus muebles de rasguños y manchas. Usa posavasos y tapetes para evitar manchas de líquidos y objetos afilados. 3. Control de la humedad. La madera es sensible a la humedad, así que asegúrate de mantener tus muebles en una habitación con humedad controlada, y evita colocarlos cerca de fuentes de humedad, como ventanas o puertas. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tus muebles de madera en óptimas condiciones por mucho tiempo y preservar su belleza y valor. Cuidado de muebles tapizados. Los muebles tapizados, como sofás, sillas y cojines, son una parte esencial de cualquier hogar. Para mantenerlos en óptimas condiciones, es importante cuidarlos adecuadamente. Aquí te presentamos algunos consejos para el cuidado de muebles tapizados. Limpieza regular. Limpia tus muebles tapizados regularmente con un aspirador de mano o cepillo suave para eliminar el polvo y la suciedad. También puedes utilizar un paño húmedo para manchas pequeñas. Protección contra manchas. Para prevenir manchas en tus muebles tapizados, utiliza un spray protector para tela. También puedes considerar la aplicación de fundas protectoras en áreas de mayor uso. Evitar exposición a la luz solar directa. Los rayos UV pueden causar decoloración y daño en los muebles tapizados, por lo que es importante evitar la exposición a la luz solar directa. Evitar productos químicos fuertes. Evita el uso de productos químicos fuertes para la limpieza de tus muebles tapizados, ya que pueden dañar la tela. Si es necesario, utiliza productos específicos para tapicería y sigue las instrucciones del fabricante. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tus muebles tapizados limpios y protegidos por mucho tiempo y disfrutar de su comodidad y belleza. Cuidado de muebles de metal. Los muebles de metal son una opción popular para decorar interiores y exteriores. Sin embargo, como cualquier otro mueble, requieren cuidado y mantenimiento para prolongar su vida útil. Aquí te presentamos algunos consejos para el cuidado de muebles de metal. 1. Limpieza regular. Limpia tus muebles de metal regularmente con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad. Si hay manchas persistentes, utiliza una solución de agua tibia y jabón suave. 2. Protección contra la oxidación. Para evitar que el metal se oxide, utiliza una capa protectora de pintura o una capa de cera. También puedes considerar la aplicación de un sellador para proteger los muebles de metal en exteriores. 3. Evitar la exposición al agua y la humedad. El metal es susceptible a la oxidación cuando está expuesto al agua y la humedad. Por lo tanto, evita colocar tus muebles de metal en áreas donde estén expuestos directamente a la lluvia o la humedad. 4. Protección contra arañazos. Para proteger tus muebles de metal contra arañazos, utiliza tapetes de goma o fieltro debajo de los muebles. Además, evita arrastrarlos en el suelo. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tus muebles de metal limpios y protegidos por mucho tiempo y disfrutar de su aspecto moderno y elegante. Cuidado de muebles de mimbre, ratán, plástico y vidrio. Los muebles de mimbre, ratán, plástico y vidrio son una opción popular para la decoración de interiores y exteriores. Cada uno de estos materiales requiere un cuidado y mantenimiento específico para prolongar su vida útil. Aquí te presentamos algunos consejos para el cuidado de muebles de mimbre, ratán, plástico y vidrio. 1. Muebles de mimbre y ratán. Limpia regularmente tus muebles de mimbre y ratán con un paño suave o cepillo para eliminar el polvo y la suciedad. Para evitar la deformación, no los expongas a la lluvia o la humedad. Si están expuestos al sol, utiliza un protector UV. 2. Muebles de plástico. Limpia tus muebles de plástico regularmente con agua y jabón suave. Para evitar manchas, no los expongas a la luz solar directa durante largos periodos de tiempo. 3. Muebles de vidrio. Limpia tus muebles de vidrio con un paño suave y un limpiador de vidrio. Evita el uso de limpiadores fuertes que puedan dañar la superficie del vidrio. 4. Protección contra la oxidación. Para prevenir la oxidación de los muebles de metal utilizados en la estructura de los muebles de mimbre o ratán, utiliza una capa protectora de pintura o cera. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tus muebles de mimbre, ratán, plástico y vidrio limpios y protegidos por mucho tiempo y disfrutar de su belleza y funcionalidad. En conclusión, el cuidado adecuado de tus muebles no sólo te permite prolongar su vida útil, sino también mantenerlos en óptimas condiciones para su uso. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles, y te invitamos a seguir explorando nuestros contenidos en el canal de YouTube Carla Peña y en el sitio ordenov.com. Además, nos encantaría escuchar tus experiencias y recetas de productos de limpieza en los comentarios, así que no dudes en compartirlos con nosotros y con la comunidad. Suscríbete para recibir más contenido de calidad como este y no te pierdas nuestras actualizaciones. Gracias por seguirnos.